Pura altura, voy caminando bien segura No pierdo tiempo en tu amargura Yo la transformo en hermosura Cámara increíble, pantalla increíble Y una batería que dura, que dura Cámara increíble, pantalla increíble Y una batería que dura mucho más Mira y saluda, mano en la cintura Posa pa' la foto y un muak Sé protagonista, tu propio artista Dale a tu vida algo más, más Cámara increíble, pantalla increíble Y una batería que dura, que dura Cámara increíble, pantalla increíble Y una batería que dura mucho más Cámara increíble, pantalla increíble Y una batería que dura, que dura Pura locura, baila con soltura Deja la estructura y un clap Sé protagonista, no hay quien que se resista No hay censura, muévete al ritmo No hay censura, muévete al ritmo con holgura Bailando muestra tu locura Deja lo malo en la basura Sin presura, sin presura Sin presura, no te compliques mi lindura La vida corta sin ternura Vamos a ser siempre travesura Hey Dura, dura, dura Dura, dura Dura, dura Chica, 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 chica Dura, que dura Hey, 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 hey Dura, que dura Mano en la cintura Posa pa' la foto y un muac Muac